¡Eso! ¡Estrella! ¡Qirino! 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 Y por supuesto me dice ¡Qirino! ¡Conmigo! ¡A dónde está contigo! El 3 de 3 no es suficiente. Y también el día de hoy hago un compromiso. Esta semana, esta misma semana, me comprometo a hacerme un examen antidoping. Quiero que la gente sepa quiénes somos en realidad quienes queremos ser candidatos. Quiero que la gente sepa en realidad si nosotros somos gente sana o tenemos algún tipo de adicción. Es tiempo de hablar con transparencia y es tiempo de dejar las simulaciones a un lado. Quiero que sepan quién soy, de qué vivo y también quiero que sepan quién soy como ser humano. El día de hoy hago ese compromiso. Ojalá que los demás se sumen con ese compromiso.